Ahí va a pegar. Ahí va a pegar. Ahí va a pegar. Es un poco que se te chocó. Grande Altaria. Tú llegas aquí a un restaurante. Tú, yo te la voy a dar, eh? Tú llegas a temps, el vent del mes. Nós Josh, todos bahs de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscantara eu, el vent del mor, buscantara eu, ¡Al frente del mar! ¿Para qué ha servido esa modificación de 135? Para simplemente garantizar el cobro de intereses, el cobro de los acreedores.